En el marco de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe al Indio Juan Diego, la totalidad de municipios del Valle de Apatzingán conmemoraron un aniversario más de su aparición en el Cerro del Tepeyac. Así y en un ambiente de paz y tranquilidad se llevó a cabo el programa establecido para este día. Se debe señalar que como es costumbre, adultos y niños salieron a las calles vestidos de huares e indígenas. Finalmente, es de señalar que las festividades de la Guadalupana permitieron a la Greca Católica cultivar esta tradición religiosa. Reporto para el Regional Digital, Luis Antonio, Ramos Arredondo.